Continuamos y es que en nuestra región la falta de agua es una realidad, Jorge, incluso también en la frontera norte de México, no hay agua suficiente para que México pague la deuda que tiene con Estados Unidos. Por ello, Marta Alicia López platicó con expertos y con las autoridades para analizar el panorama de esta alarmante situación. Marta. A casi 100 años del Tratado de Aguas Internacionales firmado entre México y Estados Unidos, se está viviendo la peor etapa entre estas dos naciones por la falta de agua. Urgiendo al gobierno de México que pague la deuda de agua que debe al sur de Texas. Ha impactado no nomás a los agricultores, pero ya está impactando a los municipios, a los condados del sur de Texas. Necesitamos que poner presión y renegociar el tratado que se hizo en 1944. Las autoridades mexicanas responden a los señalamientos por la falta de agua. El problema ahorita no es un problema de incumplimiento, es un problema de escasez, de escasez extrema. Tenemos ocho años con sequía extrema prácticamente en Tamaulipas y creo que en el sur de Texas es la misma situación. La falta de agua no solamente es por la sequía que se está viviendo en los dos países, sino también por no distribuir el agua de los ríos, tal y como se pactó en el tratado, esto de acuerdo a los expertos. Lo que hemos visto es que desde el quinquenio de 1992 a 1997 es cuando empezó esta problemática de que no han podido cumplir con el requerimiento de cinco años cada cinco años. El bajo nivel del agua en las presas es alarmante y ya se puede considerar una crisis. Desde el momento en que hay productores que en este momento no tienen agua, ni una gota como también los hay en Tamaulipas, es una emergencia por supuesto, no me queda duda. Que haya poblaciones que las estén restringiendo la dotación, es una emergencia. Que hayan tenido que cerrar el ingenio, es una emergencia. Sin el vital líquido en la región, los primeros afectados son los trabajadores del campo. Por ende, una escasez de agua provocaría una escasez de alimentos. Más de 330 mil personas ya se están viendo afectadas por la falta del agua. Esto debido a un tratado que no se está respetando entre México y Estados Unidos. Estamos en una situación crítica. Si necesitamos poner mucha atención en esto, porque de nuevo, si no hay siembra, pues no hay cosecha. Y ahí nos va a afectar en todos los mercados. Esto es el principio de una cruda realidad que se está viviendo por la escasez del preciado líquido que es el agua. Estoy totalmente de acuerdo que no deberíamos esperar que más se sufren, que más industrias de agricultura se cierran hasta que llegamos al punto de decir, hoy estamos en una emergencia. No, estamos en una emergencia ahorita. No podemos esperar un año hasta que deciden cumplir con el tratado internacional. Necesitamos ayuda ahorita. La falta de agua ha comenzado a cobrar factura a los agricultores. Tanto es así que el único ingenio azucarero en Texas cerró sus puertas permanentemente, dejando a 500 familias sin sustento por no tener suficiente líquido vital. Marta Alicia López, Noticias Telemundo 40.